Patchwork Patchwork es una técnica de costura en la que se van cosiendo trozos de tela unos a otros para crear una pieza más grande. Y para especializarte en este método lo puedes hacer en los dedales de Tannen, en la calle Juan Yescas Pavón de San Pedro Alcántara. ¿Qué es lo que se llama Tannen? ¿Qué es lo que se llama Tannen? Bueno, los comienzos míos, pues mis comienzos fueron, evidentemente en mi época todos los padres nos ponían a coser y en el colegio eran monjas y todo el mundo nos ponía a coser. Pero yo luego me dediqué al Patchwork porque era mi pasión, mi pasión de toda la vida y aquí estoy. Es verdad que al principio lo practicaba yo en mi casa, pero no me dedicaba a la enseñanza. Y ya un día dije, me enfadé con mi marido porque él no quería, pero un día ya le dije, mira yo tengo que poner algo porque... Y al final lo puse hace 12 años, llevo aquí en San Pedro 12 años y la verdad es que estoy encantada. Me gusta mucho mi trabajo y no creo, ya me podría jubilar, pero no creo que me jubile de momento. Me gusta mucho, ya me gusta mucho, ya me gusta mucho, ya me gusta mucho. Bueno, pues la línea de negocio principal es la enseñanza y después, claro, pues la venta, la venta de tejidos, que estos tejidos que yo tengo, pues no son muy fáciles de encontrar en cualquier sitio porque yo solo trabajo productos naturales, como es algodón 100%, las guatas son de algodón 100%, todo lo que yo trabajo no tiene nada de fibra. ¡No! Gracias por ver el video. Bueno, pues el Password es la unión de trocitos de tela. Se puede hacer, evidentemente, con telas recicladas, pero fundamentalmente, yo para mí, es un trabajo muy grande el que tiene el Password, cuesta mucho dinero y para mí lo fundamental es hacerlo con telas muy buenas, que no te encojan y que lo tengas de por vida para que pasen a tus hijos, a tus nietos, que pueden pasar perfectamente, porque los puedes lavar, puedes lavarlo todo en la lavadora, no tienes por qué llevar al tinte ni nada. Entonces, bueno, hay varias técnicas, hay muchas técnicas, varias no, muchísimas. Está la técnica de aplicación, como es el tapiz este. Este tapiz tiene cuatro menciones, tiene cuatro premios de Navidad. Como veréis ahora, todo lo que tenemos es Navidad. Los muñecos, dentro de la línea de Password, luego te entran los muñecos, entran bolsos y todo lo que nuestra mente esté pensando se puede transferir a la tela. Todo. Es que todo esto es muy extenso. Bueno, pues yo tengo clase todos los días, por la mañana y por la tarde, por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 8. Estoy en la calle Juan Illesca Espavón, en San Pedro de Alcántara, Fuente Nueva y mi número de teléfono es el 610 44 39 18. ¡Suscríbete al canal! Patchwork es una técnica de costura en la que se van cosiendo trozos de tela unos a otros para crear una pieza más grande y para especializarte en este método lo puedes hacer en los dedales de Tannen, en la calle Juan Illesca Espavón, de San Pedro de Alcántara. Tannen, en la calle Juan Illesca Espavón, de San Pedro de Alcántara. ¡Gracias! ¡Gracias!